Hola a todos y bienvenidos un día más al canal hoy os traigo el primer vídeo de temática navideña y os voy a enseñar dos looks de maquillaje para estas fiestas para estas escenas de empresa, navidad, noche vieja donde vamos a abusar de las purpurina, del brilli brilli, del terciopelo, de las fentejuelas así que nada, son dos looks que son pues eso, muy festivos, muy brillantes pero que a la vez son muy fáciles y que bueno, yo tampoco soy ninguna experta ni muy mañosa en el maquillaje de hecho al final todos los días voy igual pero si que en estas fiestas pues me apetece un poco arriesgar, innovar así que nada, que espero que os guste mucho que me haría mucha ilusión que me dejáis en los comentarios si os ha gustado, si no y nada, que os dejo por aquí mi Instagram por si no me seguís por allí para que podáis golismear mis fotillos y si no lo sabéis también tengo otro canal de vlogs donde subo vídeos pues de temática más informal, donde os enseño mi día a día así que nada, si queréis os lo dejo por aquí arriba si queréis seguirme y nada, que no me enrollo más y vamos a empezar si, ya me he aplicado la base de maquillaje y el corrector, vale para ir más rápido, pero os voy a contar lo que he utilizado porque encima la base es nueva y me está encantando, o sea me parece super guay encima para navidad a mi me gusta el acabado así, glow, natural no me gustan los maquillajes super cubrientes entonces me parece espectacular pero bueno, os voy a contar primero, cuando ya he hidratado la piel que ya sabéis que yo preparo muy bien la piel con el contorno, la hidratación y todo he utilizado este que es como un hidratante con efecto glow de Kiehl un hidratante que ya tiene pues como un efecto nacarado que deja la piel pues eso como si tuvieras la cara pues más jugosa como con un brillo, una iluminación iluminación? luminosidad y me gusta un montón este se lo, o sea lo probé en verano en Santander cuando fui a casa de Marta la novia de mi primo que lo tenía y me encantó y me lo compré y no lo había estrenado hasta ahora así que estas navidades lo voy a hacer polvo vale, la base de maquillaje que estoy utilizando es una nueva de Clinique que me mandaron para que la probara y que me está encantando es la Even Better Glow esta de aquí que además tiene factor de protección solar 15 así que está genial para cuando nos la pongamos en el día a día y es una base que tiene una cobertura media pero que si le vas dando más capas puedes darle una cobertura más alta pero a mí me gusta así porque no me gusta que cubra muchísimo sino que de un aspecto como uniforme en la piel un tono saludable y que encima tiene ese efecto glow en la piel o sea, me encanta la textura se trabaja súper bien y los maquillajes de Clinique la verdad que ya he probado otros y me gustan muchísimo pero este que es nuevo me ha encantado y el tono que yo estoy utilizando es el Honey vale el CN58 Honey y la verdad que es exactamente el tono de piel mío ahora mismo así que he acertado de pleno como podéis observar y queda así, de bonita no sé si lo podéis apreciar pero la verdad que queda súper chula veis que tiene aquí como se queda la piel como con un brillo no sé a mí me encanta y luego de corrector pues ya sabéis que estoy utilizando este de MAC yo soy muy, 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 muy fan y muy fiel a los correctores de MAC de hecho siempre durante años he utilizado el Pro Longwear y lo sigo teniendo pero ahora que estoy probando o sea, que probé este y me está encantando estoy utilizando el 24 horas Studio Fix el Smoothwear Conceiver el tono que yo estoy utilizando es el NC35 ya sabéis que utilizo estos los Bronzing Powder en el tono Refine Golden ya sabéis que yo siempre lo aplico pues eso haciendo un 3 otro 3 luego siempre bajo por el cuello que queda muy feo que se vea el corte bueno, pues ahora lo siguiente van a ser los ojos y voy a utilizar una paleta bueno, dos paletas nuevas esta chulísima que me mandaron Dave Rocher que es de una colección limitada que han sacado ahora para Navidad y es chulísima mirad el packaging que bonito así en azul con dorado con estrellitas y mirad la paleta que bonita es no sé a mí parece que tiene colores chulísimos que son súper ponibles y vamos que son los típicos tonos que yo me pondría me encantan los tonos marrones y también que tiendan un poco como a rosa me gustan un montón así que nada vamos a hacer un maquillaje con esta paleta que ya la he estado usando y me ha encantado sobre todo este color de aquí este rosita me chifla este rosa me encanta como queda de hecho lo estoy usando todos los días para trabajar me chifla el brilli brilli me chifla me chifla la Navidad porque me puedo poner todo el brilli brilli que quiera las lentejuelas todo vamos al lío para primero marcar todo el párpado esta sombra vale marrón mate marrón chocolate para dar un tono pues eso uniforme a todo el ojo bueno voy a poner esta sombra en crema vale de la marca Amina que es el tono 313 bueno estas sombras son una pasada o sea de verdad o sea son impresionantes pigmentan una barbaridad de hecho os las enseñé en un vídeo cuando os conté lo de que me embudaba y me y me iba al piso que os lo dejo por aquí arriba no sé por qué lado saldrá pero es que de verdad son una barbaridad y es que ahora para navidad me parecen brutales entonces eso lo aplico por todo el párpado móvil primero la de crema y luego voy a aplicar una sombra o sea una sombra en polvo encima para fijarle para darle más potencia voy a utilizar esta de L'Oreal de estas sombritas y el tono es el Wild Gold es que el dorado le queda bien a todos los ojos así que está súper bien vale y ahora que ya tenemos como todo ahí el brillante le voy a ponerse un color marrón para hacer transición vale y voy a utilizar el mismo marrón que hemos utilizado al principio vale este de aquí voy a coger y voy a ponerme en la parte de abajo de la pestaña también marrón incluso también podemos poner un poquito de la sombra dorada y como apetece experimentar un poquito voy a poner esta sombra de aquí que es como negra con pigmentos brillantes morados voy a coger un poquito y veremos si no la lío y la voy a poner aquí para marcar un poco lo que es la V exterior vamos y ahora vamos a difuminar todo bien y luego ponemos una sombra clarita debajo de la ceja vale y este sería el maquillaje en cuanto a sombra de ojos pues ya me he hecho el eyeliner que no lo he grabado porque es que yo soy muy torpe yo voy a estar muy cerca y tal y no iba a conseguir grabarlo bien pero bueno que es un delineado negro sencillo y luego ahora lo que voy a hacer es con un con un lápiz de color como veis vale que este es de Maybelline del Master Drama de Niuge vale lo que hace es hacerme la línea del agua para que así el ojo parezca más grande siguiente sería máscara de pestañas bien de máscara de pestañas que me encanta me encanta me encanta mirad que diferencia un ojo de otro ahora súper importante las cejas que ya sabéis que yo soy súper freaky también de este producto el Bright Precise de Maybelline que igual tiene como unas fibritas y te fijan la ceja y te la rellenan y bueno es que con este producto o sea acabas en un momento en embarcarte la ceja me encanta por eso porque a mí me gusta mucho el efecto de llevar la ceja rellena porque yo tengo pues eso zonas por ejemplo aquí que me cae de pequeña tengo una cicatriz y no me crece pelo entonces de normal cuando me la rellenaba que me la rellenaba con un producto en crema pues claro tardas más tiempo porque tienes que estar ahí rellenándola con un pincelito pero con esto madre mía es maravilloso es de mis descubrimientos del año ah por cierto aprovechando también se me ocurre la idea de hacer un vídeo de mis favoritos de maquillaje y de belleza del 2018 no sé si os gustaría que lo hiciera o no si os parece interesante la idea así que dejadme en los comentarios porque cuanto antes lo sepa se lo grabo también para que antes de que acabe el año suba el vídeo demasiados vídeos yo quiero hacer antes de que acabe el año y queda muy poco tiempo que eso será lo peor pero bueno voy a intentar hacer todos los que pueda porque con esto toda la mudanza se me ha echado el tiempo encima y no los he tenido no los he tenido preparados a tiempo para el colector voy a ponerme este producto en crema que es de L'Oreal infalible blush paint pero es un color así lo tengo un poco reventado así y voy a poner así un poquito vale cuidado porque esto pigmenta mogollón vale entonces con los dedos que deberían de estar limpios y yo no tengo ningún dedo limpio fantástico vale pues lo vamos trabajando difuminando con la mano y luego a mi me gusta poner encima otro en polvo que a mi me gusta este me encanta de H&M que es este color que es como un coral rosa con pigmentos dorados es el tono golden peach y me lo pongo encima yo siempre el primer perfil el labio lo relleno con un perfilador lo más parecido posible al labial vale y ahora ya vamos a por el labial que este es de Rimmel London y es el tono 128 Starite este de esta línea para acabar voy a utilizar este iluminador de la misma línea de la paleta que os he enseñado de Ifrocher que es de una edición limitada bueno me la mandaron me mandaron los tres productos de la edición limitada vale que son la paleta de sombras que me encanta el iluminador que es en polvo pero es duo mirad que chulo es y luego también me mandaron la colonia que es de vainilla y mirad el packaging que chulo es pues increíble vale o sea las que os gusten las colonias los perfumes dulces con vainilla os va a encantar a mi me encanta y mirad el packaging que chulo es así con el taponcito dorado huele genial o sea huele super dulce si os gustan las colonias dulces increíble y me parece un super regalo para para navidad para un amigo invisible o para regalar el tener como el kit de las tres cosas me parece super guay y vale voy a poner el iluminador con una brochita así y yo lo que hago es mezclar los dos tonos retiramos el exceso y lo pongo pues eso donde siempre me pongo el iluminador y encima del hueso del pómulo en los dos lados porque en navidad nunca nunca es suficiente bueno y este ha sido uno de los maquillajes para estas fiestas que os propongo en tonos dorados burdeos marrones que creo que era super chulo y nada que espero que os haya gustado y os dejo que lo hacéis bueno pues ya me he preparado la piel con el maquillaje que os enseñé os enseñé en el otro look vale este de Clinique que me encanta el Pink Better Glow ya me he puesto el corrector los polvos bronceadores y me he maquillado el ojo derecho para que ya veáis como va a ser el resultado y así os enseño como lo he hecho en el izquierdo así que nada vamos a ello vale os voy a ir enseñando las sombras que voy utilizando y de donde son pero bueno que para que veáis un poco el tono que es pues si tenéis otras sombras parecidas de otras marcas no hace falta que sean exactamente estas aunque la clave sobre todo es la sombra verde que veis ahí que es como muy peculiar y entonces esta sí que a lo mejor pues va a costar un poquito más de encontrar pero bueno os lo voy a enseñar vale es un maquillaje inspirado un poco en las sirenas en las escamas los tonos metalizados lo primero de todo es utilizar en todo el párpado móvil una base una sombra en crema utilizado como prebase que tenga un color pues eso color piel esta de H&M que es el tono Shampers para que veáis un poco el tono que tiene en todo el párpado móvil como para crear un tono uniforme y voy a utilizar este tono que me chifla este tono así como rosita y lo voy a aplicar por todo el párpado móvil intentando un poco dejar la zona del medio libre pero bueno tampoco sin obsesionarnos porque la sombra luego verde que vamos a poner encima la verdad que que lo cubre y lo que también intento hacer es dejar como esta parte cercana al lagrimal sin maquillar vale y la siguiente sombra que voy a utilizar es justo la de al lado que es más morada aún esta de aquí y la voy a utilizar para lo que son los pliebes el pliegue este exterior aquí y lo junto y luego ya lo que voy a utilizar es esta sombra de Kiko que es el tono 137 que es como un color marrón granate cobre super chulo que la verdad que para que tenemos los ojos marrones resalta muchísimo el color de los ojos y me encanta vale y con una brocha de esfuminar lo voy a aplicar por todo lo que es el pliegue del ojo vale la banana y así vamos a difuminar los tres tonos que ya tenemos puestos en el párpado y un poco tirando lo que es el extremo hacia arriba y hacia afuera y ahora ya viene el momento de la sombra verde yo utilizo esta de Yves Saint Logan que es la Full Metal Shadow en el tono 9 y es una sombra en crema en un tono verde agua chulísimo que es así el formato como un gloss y nada la aplico directamente en la parte del medio y con el dedo voy difuminando y asentando luego antes de aplicar las siguientes capas pues que luego lo voy a volver a aplicar lo que hago es utilizar estas sombras de la marca Makeup Academy Mua vale que la venden en Primor creo también yo la compré hace muchos años en internet es el tono 12 el shade pearl y con el dedo lo pongo encima pero sobre todo en la parte más externa este va a dar como un tono es que mirad en el dedo como queda es que es como una escama me recuerda a esas escamas de algunos peces y luego también encima he puesto un poquito de verde de esta paleta pero bueno que nada esto es opcional simplemente por darle más profundidad este tono verde de la paleta de Graffiti Nudes de Maybelline esta paleta en la parte más externa volver a poner de la sombra en crema que os he enseñado antes de Irsan Logan que este ya va a ser el último toque y le vamos a dar la intensidad que queremos esta sombra es espectacular debajo del arco de la ceja de la paleta esta de Yves Rocher estos dos tonos mezclados este clarito con este de aquí y luego como veis aquí en el lagrimal tengo bastante marcado lo que es el dorado y esto lo voy a poner con la misma paleta que os he enseñado hace un momento la de Graffiti Nudes en este tono primero pongo este tono como Champagne luego voy a poner este doradito voy a utilizar un lápiz verde un color que tengáis de color verde este es la marca Mua que os he comentado antes pero vamos cualquier sitio el lápiz verde y hago un trazo en las pestañas inferiores y ya está ahora lo que voy a hacer es delinear el ojo tanto por arriba como por abajo y la línea del agua con un lápiz negro que utilizo siempre el Master Drama de Maybelline porque me encanta como pigmenta lo cremoso que es y todo y luego bien de máscara de pestañas por supuesto no podía faltar el iluminador mi favorito de H&M voy a aplicar encima un iluminador en polvo que este es el de la edición limitada de Yves Rocher que es un dúo de iluminadores los mezclo los dos y lo aplico por encima del que acabamos de poner y lo último los labios que como ya llevamos unos ojos bien potentes los labios van a ser súper naturales un nude voy a perfilar el labio con un perfilador de la marca Mina este es el tono 503 y encima mi labial nude preferido que es de MAC el Velvet Teddy que es mate bueno y este es el resultado del maquillaje y no sé decirme en los comentarios que os parece si os ha gustado me parece que es un maquillaje pues es un poco más diferente atrevido con tonos que no solemos utilizar de normal y que es súper favorecedor o sea creo que queda súper chulo y que realza muchísimo los ojos y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón los dos looks de de navidad de fiesta que os he propuesto me encantaría que me dejáis en los comentarios que os ha parecido si os parece difícil fácil si os gustaría más vídeos de este estilo que me propongáis también tipos de maquillaje o para qué ocasión os gustaría que os hiciera algún maquillaje y nada que me encantaría que me etiquetarais que me enviáis por privado vuestros maquillajes si os animáis a recrear alguno de estos dos y nada que os mando un beso enorme que paséis felices fiestas que disfrutéis muchísimo con vuestra familia con vuestros amigos que estéis donde queráis estar que os deseo todo lo mejor para este nuevo año que comáis muchísimo que ya haremos ejercicio en enero porque dieta no y nada que os mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Mua!